Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a realizar la prueba gratuita de Amazon Prime de 7 días simplemente buscamos en el buscador Amazon Prime y bueno ingresamos nuestra tarjeta hoy vamos a realizar la cancelación de los 7 días, vamos a ir a configuración como vemos aquí tenemos una prueba de 7 días y vamos a terminar la suscripción para que no nos cobren puede que nos olvidemos y bueno se renueva automáticamente, vamos a terminar la prueba gratuita pero va a seguir los 7 días de tu prueba y ya no se te va a cobrar, simplemente vas a perder el acceso porque se te acaba la prueba gratuita, también vamos a realizar otra prueba gratuita en la página principal de Amazon, vamos a ganar ahí por lo menos son 30 días de prueba gratuita, el primero fue solo Prime Video y bueno vas a buscar en la otra ventana amazon.com, vas a iniciar sesión otra vez con tu tarjeta y bueno te va a aparecer la prueba gratuita de Amazon Prime, si no te aparece en la publicidad te vas a la parte de configuración mi cuenta, vamos a iniciar sesión y bueno acabamos de ganar otros 30 días de prueba gratuita, esta prueba gratuita es especialmente de Amazon como vemos tenemos 54 días más de prueba para cancelar te vas a membresía, nosotros todavía no lo vamos a cancelar porque si le das en cancelar membresía parece que pierdes automáticamente el acceso pero vamos a estar atentos, yo creo lo vamos a dar en cancelar membresía cuando vaya por lo menos unos 50 días para evitar que nos cobren el plan de 12 dólares todas las pruebas puedes realizar con tu tarjeta y bueno ya pasaron 7 días el de Amazon Prime, vamos a entrar y bueno sigue vigente nuestra segunda prueba el de la página principal, vamos a ir ya pasaron los 7 días de la primera prueba que realizamos, como vemos desapareció la primera prueba que teníamos de 7 días y ahora solo nos queda el de 54 días o el de 60 días de Amazon, de la página principal y como vemos no se nos cobró nada de nuestra primera prueba para administrar nuestra segunda prueba vamos a entrar a la página principal de Amazon, le das tu cuenta y bueno aparece en una parte Amazon Prime aquí puedes administrar nos queda 52 días, el otro ya se nos venció el de 7 días, bueno nos queda el de la página principal como siempre para cancelar tu membresía te vas a la parte de membresía y le das en cancelar y nosotros lo vamos a cancelar 3 días antes de que se termine nuestra prueba gratuita no olvides dejar tu comentario, suscríbete al canal si tienes alguna duda deja tu comentario, nos vemos en el próximo vídeo Chau! Chau!